Ya que la mayor parte de la población está vacunada contra COVID-19 y se ha avanzado en los semáforos epidemiológicos, se reabrirán todos los parques en Jalapa, lo que permitirá que avance la reactivación económica local, dijo el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero. Le pedimos a la gente que nos tenga un poquito de paciencia. Boleros y vendedores del Parque Juárez, ubicado en el centro de esta capital, celebraron que se haya avanzado en esta reapertura, además de que se realicen eventos en estos lugares. Tanto a los vendedores como a nosotros nos va a beneficiar un poco más, esperemos que la gente acuda aquí al parque, y pues nosotros estamos aquí para ofrecerles nuestro servicio. Desde que se cerró, y de hecho cuando se volvió a disqueabrir, entre comillas, porque nada más fue el pasillo comercial, entraron algunos compañeros y nos quedamos afuera los de las nieves y los de los globos. Después entraron los de las nieves, al poco tiempo entramos nosotros, fuimos los últimos en entrar. Es que anteriormente pues nada más era el pasillo, pues mucha gente bajaba por las escaleras, entonces pues al no estar abierto, pues la gente le daba vuelta, entonces no había mucho tránsito de gente, nada más los que vivían aquí en corto. Y ahorita pues sí ya hay un poquito más de movimiento de gente, no hace reactivado la economía como debe de ser, pero ya hay un poquito más de movimiento, ya la gente ya se siente en los parques, que es lo que la gente viene a sentarse, a leer su libro, X cosa, o a desayunar o a comer los que están trabajando. Y pues esperemos que ahora sí que la economía se levante un poquito de esto. Rodríguez Herrero puntualizó que únicamente seguirá restringida la venta de productos en el Paseo de los Lagos, ya que actualmente se realizan obras de los tres órdenes de gobierno en este espacio. Héctor Juárez, RTV, más noticias. RTV.